Voy a contar la interna de los caprichos de Tini dentro del equipo, cosas que suceden en el back, cosas que suceden... Si hay 90, alguno largó. Y este que tengo, pero pongo la cabeza acá arriba de la mesa que me la corten con una guillotina. Primero, la pregunta que dice ahí, la placa dice, los caprichos de Tini para Condepol. ¿Una relación tóxica? Bueno, yo no me animaría todavía a ponerle ese mote, pero te voy a describir lo que hace y después debatimos. Primero, la tildan de intensa. ¿Por qué? Parece ser que en todo momento y a toda hora, ella manda mensajitos, manda audio, es como la más proactiva con respecto a... Si lo querés jugar a favor, podés ir con más presencia. Con más presencia, pero por ahí ya, ¿qué pasa? Cuando no viene la respuesta enseguida, empieza a correr la ansiedad. Dame tu ubicación. Dame tu ubicación, mandame la ubicación, sobo. Empieza un montón de cosas. Ya conozco eso. ¿Por qué no me contestás? Exactamente, ¿por qué no me contestás? Si ya saliste del entrenamiento. Bueno, se la ve a ella en los back en esa situación. Segundo, controladora. Es decir, la primera, intensa. Intensa sería uno de los rasgos. Controladora. Se enoja mucho, mucho, cuando no viene la respuesta. Es un poquito lo que he contado antes. Se enoja mucho. Aparte le mandó a dos custodios para que no vayan a tequila con él. Voy a decir, claro. Aterrimo y alarmante. Te rodea la manzana. Sí, pero así todo, así todo, con los custodios y todo, ella siempre tiene como una mirada más adelante. ¿Por qué? Porque Rodrigo de Paul recibe muchísimos mensajes de mujeres. Y eso a ella no le gusta, como también ella debe recibir mensajes de hombres y de mujeres también, supongo. Claro. Como de Paul debe recibir de hombres, mujeres, 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 hombre, hombre, hombre. Bueno. Aterrimo. Celosa. Tercera. Tercer rasgo de la personalidad. A ver, tenemos. Intensa. Sí. Controladora. Es decir, que controla todo el tiempo. Y lo que más puede. Y celosa. Celosa es el tercer punto. Que tiene celos, celos. Sí, pero sobre todo cuando Rodrigo le cuenta todo a Tini, cuando hay un contacto con la ex de Rodrigo. O sea, Rodrigo dice, tengo que hablar con Camila para ver si los chicos tal cosa. Cuando ella sabe que va a haber un encuentro, porque son padres de dos niños muy pequeños y tienen que hablar constantemente, casi te diría. Porque hoy un refrío, una madre, va, yo por lo menos estaba separado, el nene está resfriado, lo estoy controlando. Digo, hay que hablar. Sí. Sobre todo cuando son pequeños, eso no le gusta, no le cae muy bien. Porque, bueno, la ex mujer. No, y tampoco cuando hace videollamadas. Y después tengo dos rasgos más. Parece ser que... Después lo sigo. Pregúntame si querés, porque voy a dejar un par de rasgos. Ah, mentesí, misterio, muy bien. ¿Es lo que dice un empleado de Tini por lo que ve? Esto lo dice una de las 90 personas que está, cuando se levanta la persiana de la mañana para ensayar, hasta cuando se cierra la persiana de que terminó el show, está al lado de Tini. A ver, déjame decir entonces que ahora voy entendiendo esto de los envidiosos que dice Tini y le digo a Tini, Tini, tenés envidiosos en el equipo. Exactamente. Tenés envidiosos en el equipo que están hablando mal de hoy. Muy bien, pará. Seguís brillando. Hay un topo hoy. Porque todo esto que están diciendo, la verdad, es incomprobable. Esta persona es un mal empleado. A ver, te está dando trabajo y le dice que... Claro, se ve que no le pagaron las horas extras. Mi fuente, Luis, es de la que está justo todo el tiempo. Porque hay áreas que aparecen, como la iluminación, aparece cuando llega la noche. Bueno, esta persona está todo el tiempo. Y si tiene revancha, te pregunto, y si Tini, tú eres el tiene revancha... ¿En qué sé significa? En Punta del Este. ¿Cómo revancha? Porque hay un tequila, saben. El de Pampita con Isabel Macedo. Ese sí lo conozco y muy bien. ¿Y cuál sería la revancha? La revancha... Mirá, la información que tengo es que Wanda va a ir a pasar año nuevo a Punta del Este. Va a ir después de Navidad, es decir, en los próximos días... El 26 viaja, creo. Va a ir a Punta del Este. Seguramente vaya Elegante. Sí. No descartes que vaya Camila. Todos van a ir. No, Camila va. Camila va. Perdón, una pregunta fundamental. Charly, ¿va a ir? Ahí está. Camila va. ¿Dónde está Charly? Que no aparece nunca. No, no, Camila va con Charly, ¿eh? Está confirmado que Camila va con Charly. Bueno, ahí está. Mirá, Pochi, suma información. ¿Qué va a pasar en el VIP de tequila cuando se junten los seis? ¡Qué lindo! ¿A quién van a...? O quizás a una orden... ¡Felices los cuatro! ¡Los seis! ¡Los dos! Y cuando el sábado, viernes, dos días fuertes, quieran ir los dos... Porque el VIP del tequila es chiquito. Todos los dos. Muy chiquitos. Cortina. Todos son chiquitos. Yo me quedo con... ¿A quién van a dejar entrar? ¿A Tini, a Depol? A los dos. ¿O a Camila y a Charly? Yo me quedo con las palabras... ¿O a todos? No era mufa. Me quedo con esas palabras sabias de Camila, que defendió a Tini, que dijo, no, Tini no puede pasar a cualquiera. Yo me quedo con la de Coldplay. Te quedo con eso. Yo me quedo con la de Coldplay, que se la cruzó Gustavo Méndez, la vio y le preguntó, bueno, y viste que cantó... No, no me di cuenta, es una casualidad, pero con la media sonrisa... Yo sí es por frases de toda la gente que está acá, me quedo con la de Wanda, que éste cargaste a una familia por sol. Esa frase del año, para mí. Pero esa con... Bueno, por la chica. Bueno, bueno, estamos hablando de frases y como es una de las protagonistas... Mientras tanto, para el lunes les reservo el contenido del show de Tini, que la voy a llevar a mi hija hoy. Ah, yo también. Espero que vuelva Rodrigo. Nos queda viejo el lunes. Que se esté dentro del espectáculo, Rodrigo. Habrán hablado... Sí, yo también. Perdón, sigo pensando, sigo lucubrando, imaginando, ¿no? ¿Habrán hablado Wanda y Camila del rol que tuvo Tini en la separación de Poli y Camila? Las mujeres están hablando... Hay similitudes, digo eso, pregunto, ¿eh? Hay similitudes... Bueno, Wanda tampoco tiene... Bueno, Wanda, Gator... Es muy limpio, ¿no? Pregúntale, capaz Pochi sabe. ¿Querés que te agregue un par de intimidades más de...? Desde que empezó el programa estás agregando. Así que una agregada más no viene mal. Te voy a agregar algo que es totalmente llamativo. Parece, sería que cuando Tini y Rodrigo van a estar juntos y van a subir a alguna cosa o van a ir a un evento público, sobre todo, ella lo hace vestir engamado a los colores que va a tener... Es decir, en composé. Es una profesión. En composé. Chicos, déjenme terminar de decirlo. Dale, dale con todo. Es en composé, como decís vos, y como que le quiere cambiar el look. Tengo una mala noticia. Bueno, de hecho, Wanda le quiere cambiar los dientes elegantes ahora. Claro. Por otro lado, y por esto cierro, entra alguien más en juego acá, que es Sebastián Yatra. No nos olvidemos. ¿Qué tiene que ver Sebastián Yatra? ¿Cómo me meten? Pareció lo mismo de la placa. Intensa, controladora, celosa y cambio de... Chicos, no tiene nada de malo todo. Pará, pará que tenemos una mala noticia acá. Detesto dar malas noticias. No, ya se nota que no te gusta. No me gusta, Luis, dar malas noticias, salvo la suculenta. Pero no abre, me acaban de decir, no abre tequila, señores. ¡Choc! ¡No abre tequila en Punta del Este este verano! Una tragedia para todos los que tienen planeado ir. Los tequileros. Aparte todos los veranos, porque los lugares... Yo ya le veo... ¿Dónde van a ir, no? Ya veo que arman una carpita ahí en la playa, ¿viste? Ahí pegadito en Punta del Este. ¡Fogón! Fogoncito, viste, arriada. La gran carpita, el fogón. ¿Eh?